Hoy que me vuelve yo Y quiero que no te agrada, no consuma tu fuego Quiero sentirte en él Y quiero que no te agrada, no consuma tu fuego Y quiero que no te agrada, no consuma tu fuego Y quiero que no te agrada, no consuma tu fuego Y quiero que no te agrada, no consuma tu fuego ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Llévame, déjame en un fuego Llévame, a naciones del cielo ¡Aplausos! ¡Aplausos!